Es sábado y NatiNat me ha obligado a ir a hacer deporte. ¡Vamos! Es que me ha engañado. Mirad, estamos haciendo concurso de pizzas. Mirad, va de Nico, qué buena pinta. Ostras, chaval. Yo creo que esa ya está casi, ¿eh? Madre mía. Y tú no vas a comer nada porque no has... No. Otra vez en el cielo, que hace muchísimo que no venía. Y hoy me vengo a hacer limpieza de cara. Que, aunque no se ve, porque es que Instagram me engaña mucho, tengo bastante granito. Y aquí vengo. Vale, acabo de salir, estoy roja como un tomate. Pero me han hecho una buena limpieza. Y encima me ha dicho a la chica, la tenías peor de lo que parecía yo, ya lo sé. Bueno, acabo de subir la foto que por petición popular me pedisteis. Que, ¿os acordáis que os dije que no me gustaba nada y me dijisteis, tienes que subirla sí o sí, sí o sí, sí o sí. Como no me dislike, la borro. Estamos de grabación en casa, con los hermanos castellanos y con Stilauder. Y mientras tanto, mientras no nos tome grabar a nosotros, estamos haciendo limpieza y cambio de armario. Y han venido mi hermana y cremos... ¡Ay, que se me cae! Y cremos ayudar. A ver, que me estáis preguntando, el árbol no lo hemos puesto ya, ya lo hemos quitado, de hecho. Era para un vídeo que estábamos haciendo de Stilauder. Y Pablo y su hermano no son gemelos. José, que es su hermano, tiene 25 o 26 años. Así que no, no son gemelos. José, ¿cómo vas, Clem? ¿Qué hay aquí? Estás flipando con todo lo que puedo guardar en una casa, ¿verdad? Es increíble. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gracias.